Sueño de amor No creas mujer que voy a llorar lo que perdí Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad mi vida Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar Que me traicionaste, te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga, mujer, yo lo siento por ti Que me traicionaste y te olvidaste de mí Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti Y si el mundo te castiga, mujer, yo lo siento por ti